Yo no lo puedo entender, sinceramente no lo puedo entender. Quizás porque yo asumo que salir de Cuba es volver a nacer. Salir de Cuba es una nueva posibilidad de reemprender el camino de la vida. A unas edades es más fácil que otras, pero de la persona que voy a hablar hoy, Tony Adrián Sánchez, un cubano de 38 años o 39, según la publicación donde leas la noticia, de la persona que voy a hablar hoy, es una persona joven, una persona que por las fotos que vi está en buen estado físico y una persona que fácilmente podía dejar atrás la porquería en la que vivía inmerso en la isla, en la que viven inmersos en la isla millones y millones de cubanos y cubanas y reemprender un nuevo camino, una nueva vida, una nueva andadura en los Estados Unidos de América. Pero parece ser que él decidió que no iba a ser así, se dejó llevar por una parafilia, por un comportamiento implantado a saber por qué en su cabeza y tomó la determinación de en una panadería de Jaya Lía grabar por debajo del vestido, sin su consentimiento, obviamente, a una clienta que estaba allí con su esposo, con su esposo. Esta persona cogió, lo grabó, obviamente, el esposo al darse cuenta, todo derivó en una discusión, en una bronca, vino la policía, la policía le cogió el celular, registró el celular y se encontró el video en el que se veía que él había grabado por debajo de la falda, por debajo del vestido, a esa clienta, a esa panadería y, obviamente, pues se fue con los policías de excursión. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puedes dejar pasar la oportunidad de mejorar tu vida entregándote a los brazos de las autoridades con un delito tan estúpido? Por otro lado, hay que reconocer que en este caso quizás esta persona tenga algún problema mental. No estoy hablando de que esté loco, no vamos a confundirnos. Problema mental no quiere decir que esté loco, quiere decir que además tienes un comportamiento que no tiene nada que ver con la delincuencia, pero es un acto criminal y puede ser, es susceptible de ser condenado. De hecho, creo que por este delito, si no tiene antecedentes, le puede caer un año y mil dólares de multa o algo así. Pero a lo que quiero ir con este video es que, independientemente de que esto sea un comportamiento o un hecho aislado en la vida de esta persona, muchísimos cubanos que viajan al extranjero en busca de, en teoría, una nueva vida, en busca de, en teoría, un nuevo cambio, en busca de, en teoría, un nuevo rumbo para su existencia, repiten una y otra vez los mismos comportamientos que tenían en la isla y que quizás les llevaron en su momento a cumplir alguna que otra pena de cárcel. Hay crímenes, vamos a ser realistas, de los que no te puedes desprender. Hay crímenes que están tan arraigados en ti, hay comportamientos criminales que están tan arraigados en ti que probablemente vayas a delinquir o vayas a repetir esos crímenes allá donde vayas. Pero eso no tiene por qué ser el caso de todos los cubanos que salen y que son conflictivos. Hay muchos cubanos que en Cuba no han ido a la cárcel, pero son conflictivos y son incapaces de llegar a un nuevo lugar y dejar atrás toda esa porquería que vivieron. Son incapaces de decir, no, 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 no. Tú puedes seguir hablando, hacer eso, no tienes por qué empezar a hablar fino ni cosas, no. Pero la porquería en la que estás viviendo, esa porquería con la que interactuabas y eso, oye, se quedó atrás. Nuevo escenario, nueva película. Aquí voy a vivir de otra manera. Aquí voy a hacer todo lo posible día a día, como decía Rambo. Día a día voy a hacer todo lo posible por ser otra persona. Porque nadie pueda señalarme. Puede que me cueste trabajo, puede que me cueste menos. A lo mejor me veo motivado, a lo mejor tal. Pero voy a hacer todo lo posible. Porque no me comparen con el tipo o la tipa que fui en Cuba. Pero hay muchísimos que no. Hay muchísimos que llegan, concretamente a los Estados Unidos, que es donde más llegan. Yo he conocido a algunos aquí, pero bueno, son los menos. Porque aquí tampoco hay tanta población cubana, como puede haber en los Estados Unidos. Pero son muchísimos, muchísimos los que llegan y siguen repitiendo los mismos errores. En el caso de este hombre, Tony Adrián Sánchez probablemente padezca alguna parafilia, padezca algún tipo de situación emocional que le lleve a cometer este tipo de delito. Probablemente. Yo recuerdo que en Cuba, una noche, estaba con dos amigos que eran rockeros. Me los había encontrado. Y nos sentamos en Malecón a conversar. Y yo tenía una botella de Roma y me invitamos. Estábamos ahí. Era una chica y un chico. Esto fue en el 89 por ahí. Y estábamos conversando y ella, ella habla alto, porque ella hablaba alto. Y un momento determinado, ella empieza a decir, no, ¿qué te pasa? Y yo pensé que era parte de la historia, pero no. Es que en los arrecifes, abajo, nosotros estábamos sentados en el muro. En los arrecifes, había un tipo que viéndola a ella, se estaba tocando. Y ese comportamiento, ustedes saben que en La Habana es habitual oír qué ha pasado. El tipo se asustó y se fue porque pensó que estaba medio pegado a la pared, medio pegado al arrecifes. No lo iba a mover. Pero ella bajó la vista y lo trabó. Entonces, bueno, sí, esos comportamientos los tenemos en la retina y en la cabeza. Alguna vez que hemos visto a alguien en una azotea, haciendo algo que no debía. Bueno, vale, no voy a hablar de eso. Entonces, voy a contextualizar en cubanos que llegan y de buena primera se compran una pistola. Y lo que no hicieron en Cuba, aquí están sacando pistola, un machetazo, una cosa. Me adelantaste con el carro, te adelantaste, pues ahora te voy a perseguir y te voy a sacar la pistola. Te voy a sacar el timbre. No lo puedo entender. Y la pregunta que se me antoja es, ¿para eso te fuiste para Yuma? ¿Para hacer barbaridades más grandes y por ende para recibir un castigo más grande? ¿Ese era tu objetivo al irte de Cuba? ¿O tú en algún momento pensaste, me voy a ir de Cuba, por fin voy a dejar atrás esta porquería y voy a empezar de cero? Porque personalmente es lo que yo y muchísimos cubanos creo que pensamos cuando salimos. Yo no fui un delincuente, yo fui un tipo bastante normal, ni multa de tráfico me pusieron a mí, creo recordar. Y cuando salí de ahí, lo primero que dije, por pensar en la vivencia, cuño, por fin de ese aquello, a empezar otra vida. Da igual la nostalgia, la tristeza, voy a empezar otra vida, voy a acatar las leyes que me toquen. Y es que las leyes te dan seguridad. Mira, si tú llegas a un lugar donde hay leyes, donde hay cierto control que no hay en Cuba, pues me siento mucho más relajado. Y digo, cuño, pues puedo vivir un poquito más tranquilo porque hay ciertas cosas por las que no me van a perseguir, por las que no me van a agobiar, no me van a parar el carnet en la calle. Somos incapaces de valorar esas cosas, somos incapaces de darnos cuenta de que cuando llegamos a otro sitio se nos abren mil puertas, que no va a ser fácil, nunca es fácil. Salir de una casa, si a veces mudarte no es fácil, adaptarte a una casa nueva no es fácil. A lo mejor la casa antigua estaba mejor hecha y esta, bueno, tienes que hacerle obra, se te rompe una cosa por aquí y te agobia un poco más. Si a veces eso no es fácil, ¿cómo va a ser fácil cambiar de país? Pero es una oportunidad, es una oportunidad de oro, es una oportunidad que es única en la vida, es como volver a nacer, sobre todo para los cubanos, es como volver a nacer. Sencillamente, a mi opinión, es como volver a nacer. Y yo no puedo entender por qué muchísimos cubanos, tú coges la prensa y todos los días cubanos, mató a uno en un parque, cogió a otro aquí, en Miami, sobre todo. En Estados Unidos, cogió a uno en un parque, mató a otro. Y son gente joven. Pues tú me dices, un tipo de 60 años, 70 años, que está de vuelta de todo, que está agobiado, que la vida le ha ido mal, se le han cruzado los cables, y le mete un tiro a uno. Yo hasta cierto punto puedo entender eso, pero una persona de 20 años, 25, este mismo tipo, 38 años, ¿cómo puede ser que tú cojas y eches por la borda todo por un momento de ofuscación? Este hombre, como digo, probablemente tenga algún trastorno emocional o mental que no lo invalida, no lo convierte en un loco, pero obviamente tiene una parafilia, un cierto comportamiento que le lleva a tener como un exhibicionista. Como el tipo que sale en la ropa y enseña. O el jamonero, el clásico jamonero en el, o en Mano Muerta, en los, en los, en los, en los juegos de Cuba. Son gente con unos comportamientos que, bueno, oye, que muy normal no puede estar para eso. Pero loco, desquiciado, este hombre no está. Este hombre le otorgo cierta capacidad para decir, control, aquí no. Yo no justifico lo que está haciendo, yo no aplaudo lo que está haciendo, pero, no sé, no tiene la capacidad este hombre de decir, no, no, aquí no. Bueno, tan desquiciado está, o tan seguro está de que no le iba a pasar nada. Probablemente en Cuba, probablemente en Cuba hizo esas cosas y no le pasó nada. Siendo la policía como es allí, pues probablemente le dijeron, oye, fue tremendo loco. No lo sé, ni me interesa. Lo que me llama poderosamente la atención es la, la incapacidad de muchísimos cubanos, la incapacidad de muchísimos cubanos de entender que lo que se les pone en las manos cuando salen de Cuba, sea cual sea la vía por la que salen de Cuba. Desde el momento, desde el minuto uno, en el que llegan a otro país, un país que obviamente no esté destruido por la guerra, un país normal, país incluso próspero. Desde ese minuto uno, los cubanos tenemos que plantearnos una realidad. Mira, he vuelto a nacer, voy a empezar de cero, no voy a repetir la porquería que hacía en Cuba, porque me va a traer los mismos resultados o peor, porque aquí la policía sí es efectiva. Aquí les da igual que hable más del gobierno, pero como meta las manos, como mate a alguien, como le dé una paliza a alguien, voy a ir para el tanque. Entonces, yo vuelvo a hacer esa pregunta, ¿para eso te fuiste para Yuma?